El equipo Siete Días Se ha trasladado a la población de Talavera Para conocer a un atleta Con un gran prestigio en Extremadura Él es Antonio Grillo Sánchez Antonio nos va a contar ahora su palmaré Del deporte Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes Belén Bien, bien Yo en el atletismo llevo desde los nueve años Y empecé Haciendo la vuelta al baluarte Hice un 1.100 en 4 minutos 10 segundos En el año 99 ¿Esa fue tu primera carrera? Esa fue mi primera carrera Bueno, mi primera carrera fue el intercentro Y después fue el baluarte ¿Y la última que has hecho, cuál es? La última que he hecho es la 25 carrera De las líneas de Elba ¿Qué te llevó desde los nueve años? ¿Qué motivación te dio para que tú Te iniciaras en el atletismo? Fue gracias también a un profesor De educación física, Rafael Santebazo El que me metió en el tema del atletismo Me preguntó que si yo quería apuntarme a las carreras Y ahí me convenció y me apunté Pero porque a ti te gustaba también Me gustaba el deporte, sí ¿Y qué palmarés tienes tú en Extremadura De lo que es de maratón O de carreras de medias maratones O carreras populares? He quedado tercero de Extremadura En el campeonato de Extremadura En maratón Y el segundo en una media maratón en Cáceres Así en el nivel más importante Y otra de las cosas que yo te pregunto ¿Por qué te llevó a residir aquí en Talavera Ya que tú eres natural de Badajoz? Nos vinimos aquí a vivir hace unos 10 años Porque vivíamos en la ciudad Vivíamos en San Roque Y nos vinimos aquí a Talavera la Real Porque aquí hago deporte Sobre todo me voy al campo O sea que porque te gusta Y tus padres se han trasladado Porque a ti te gusta hacer deporte En contacto con la naturaleza Exacto ¿Qué sueños son los tuyos? Pues a mí sería un campeonato del mundo Y el campeonato del mundo por lo menos ¿Qué necesidades? ¿Qué se necesita para el atletismo Para llegar a cumplir tus sueños? Se necesitan unas buenas marcas Por lo menos en media maratón Bajar de hora 15 Y en maratón de 2 horas 30 Y ahora actualmente tengo 2 horas 38 En el maratón de Badajoz Antonio quería preguntarte ¿El maratoniano está hecho de una pasta especial? Digamos que hay que estar muy preparados Para hacer hoy en día una maratón No va cualquier persona a correr una maratón Porque hay que estar físicamente muy entrenado Hacer mucho fondo Y tener unas características físicas importantes Para ir de cara a una prueba así Unas cualidades, ¿no? Unas cualidades físicas muy importantes O una genética, ¿no? Sí, sí, una genética Mira, Antonio, a mí me gustaría Que le transmitieras a todas las personas Que nos están viendo ahora mismo Que qué importancia tiene que los chicos Desde bien pequeños hagan deporte Da lo mismo las edades Pero tú, ¿qué es lo que... La importancia que tú le das? La importancia a nivel de salud Y a nivel como persona que no está siempre Con aparatos electrónicos Que eso no te va a dar la salud Y es importante para la sociedad Es importante para toda la sociedad Estar físicamente bien y mentalmente Todo deporte es importante Bueno, pues decirte, Antonio, que muchas gracias Ha sido un honor para mí Hacerte esta entrevista Y decirte que se te cumplan todos tus sueños Y me alegro mucho de conocerte Un abrazo a todos